Entonces yo trato de que cada lienzo mío cuente una historia. Entonces tú vas a ver como una película, no sé cómo explicarte, pero ya la van a ver si las vemos en pantalla. Es un tema central, una historia secundaria por aquí y otra historia por aquí que hacen que tú puedas complementar algo que tú ves que no necesariamente es lo que yo pinté. A mí me gusta dejar esa puerta abierta en la pintura para que tú complementes esa historia. Entonces siempre es acerca del drama del ser humano. Hay una curadora que me mandó un review de mi trabajo y descubrió cosas que yo no había visto, como por ejemplo me dice los seres humanos que están en tus pinturas siempre están libres y son fearless, o sea, sin miedo. ¡Wow! Ninguno veo, ninguno con miedo dentro de todos los seres humanos que están en tu pintura. A mí eso me encantó porque después lo ves y decís, bueno, sí, tenía razón, ¿verdad? A veces es un análisis de que o están viendo hacia el cielo o están muy valientes ante la vida y todos con mucho drama, eso sí, me parece que me gusta el drama. Parece. Y todo trato de darle con mucho movimiento a través de ciertos gestos y cierto trabajo, repito, gestual dentro de las rayas que hago y dentro de la aplicación de color. Entonces es un trabajo con movimiento dramático, por capas, muchas historias dentro de un solo lienzo, sin miedo al color y antropomórfico porque tiene la forma humana siempre ahí, pero es surrealista básicamente. Pues, felicitaciones, que te vayas súper bien en Londres, estoy segura que así será. Gracias por representarnos así y porque cada vez que te entrevisto hay un proyecto nuevo y eso me encanta o has terminado uno y lo vienes a presentar y lo procuras hacer con excelencia. Yo creo que eso es lo que resaltamos en Un Show con Tuti, en esta serie de programas que hemos hecho de What is the Show. Así que gracias por hacerte, What is the Show, también. A ti, gracias, Tuti, por todo lo que hagas por Guatemala. Un placer, un placer. Seguimos nosotros con más, amigos. Disfrutamos de la música. Su nombre proviene de la fusión de las palabras jazz y marimba, conformado por cuatro jóvenes que han destacado en el ámbito de la música folclórica, el jazz y popular. Jacobo Nietzsche, trompetista, arreglista y compositor de Malacates Treble Shop. Fernando Vázquez, director de la Marimba de Bellas Artes, graduado del Conservatorio Nacional de Música. Alejandro Álvarez, bajista de Malacates Treble Shop y maestro de bajo en distintas academias. Maynor García, percusionista profesional que ha grabado y tocado con los mejores exponentes de la música folclórica y popular. Conozcamos a este grupo, que disfruta de hacer buena música, con buenos músicos y que además resalta a nuestro instrumento patrio. Ellos son Yacimba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!